¡S sombridos! ¡Sombridos! ¡S sombridos! ¡S sombridos! Existe un lugar bajo las olas del mar, tan 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 profundo hay que ir Un acuático mundo debajo del mar, tan 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 profundo hay que ir Son perdidos, son perdidos, son perdidos Dios ayuda a ver lo que mente en mí, tan 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 profundo hay que ir En papás en su palabra es ir tras la verdad, tan 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 profundo hay que ir Son perdidos, son perdidos Son perdidos, son perdidos Busca Dios mi corazón Lo que pienso y lo que soy Me sumergí, sumergí, sumergí en el agua Encontraré, encontraré lo que ves en mí Sumergí, sumergí en el agua Y voy saltando, me matando, me erido, sumergí en el agua Y voy saltando, me matando, me erido, sumergí en el agua Algo trata de brotar, increíble sensación Algo que no puedo explicar, solo Dios puede causar Imposible controlar, algo nuevo hermoso es Porbojea, 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 porbojea A la superficie No lo callaré No lo callaré No lo callaré Algo se mueve Algo se mueve en mi interior Algo en mi corazón Algo trata de brotar Increíble sensación Algo que no puedo explicar Solo Dios puede causar Solo Dios puede causar Solo Dios puede causar Imposible controlar Algo nuevo hermoso es Porbojea, 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 a la superficie Porbojea, 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 por A la superficie A la superficie A la superficie A la superficie